Otra noche que no duermo, sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor Y los días pasan lento, espero al final del cuento, volver a dormir con vos No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión, con tu cuello y con tu olor, no puedo dejar de pensarte Si sonrío cuando me escribís, imagínate cuando te veo, beba, no te quiero ni dejar dormir Voy a molestarte y besarte entera Hablamos todo el día, hacemos cositas prohibidas, completo a mis fantasías, en la cama y en la vida Tú sos muy sexy, en verdad estás muy buena, pero ni pienses que te amo por lo de afuera No aguanto más, tiempo sin verte, me pongo a tomar y más quiero verte, vente, porque ando loco de la mente No puedo dejar de extrañarte, no puedo dejar de extrañarte No puedo dejar de extrañarte Yo tengo una obsesión, con tu cuello y con tu olor, no puedo dejar de pensarte Tu sonrisa Tu sonrisa Yo tengo una obsesión, con tu cuello y con tu olor, no puedo dejar de pensarte Ro, ro, rumbay Estamos empezando Firmación 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 Firmación